Muy buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Masternox y bueno, antes de nada, antes de nada de presentar el video de hoy decirles muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo que le están dando al canal, es muchísimo y se les agradece de todo corazón faltan menos de 10 personas para llegar a los primeros mil suscriptores, así que se agradece muchísimo en el video de hoy lo que van a ver chicos es la resubida, ¿sí? del directito que hicimos pasando el gimnasio van a ver muchas muertes, pues la verdad este gimnasio tiene muchas trampas, está muy guay pero es muy muy difícil dentro de todo, no en las peleas sino en las veces que van a morir, yo creo que acá tienen que venir con mucha calma y paciencia porque van a morir un par de veces, si bien que tengo el inventario vacío es porque sin querer le estaba devolviendo alguna cosa a los usuarios y demás que perdieron y así, ¿viste? por ejemplo una medalla y esa que se la había perdido a uno de los chicos y le di sin querer al cubo de basura y me cargué todas mis cosas, así que voy a tener que ver el último directo que hice del server a ver qué cosas tenía, así que, ¿qué se le va a hacer? bueno, después lo arreglaré así que bueno chicos, nada, les dejo con el video, muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo que están dando al canal y bueno gente, que disfruten del video dentro video y vamos a ir a gimnasios y vamos a intentar pasarnos el gimnasio de tipo fuego, gente vamos a intentar pasarnos el gimnasio de tipo fuego ahí la tenemos a volcarón ahí arriba, vamos a ver cómo nos va me dijeron que es complicado también este, así que ojito así que ojito, bueno, bienvenido Netsu, Netsu bienvenido al gimnasio infierno nuestro líder de gimnasio se encuentra al otro lado del río de lava intenta no caer en él, lo único que conseguirás es quemarte bueno, 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 a ver, oh, acá hay que usar parkour, el máster el máster es malo, parkour el máster es malo a ver, vamos a ver, vamos allá vamos a empezar con este señor después con este y así loco me morí, en serio en serio me morí bueno, ahí está, listo, volvemos volvemos ahí está, perfecto volcarona tiene volcarona vamos a darle con cascata aunque yo me lo pasé con dragapur haciendo danza de don y sweepiando ¿este te lo pasaste o el tierra, Michael? no es muy efectivo y nuestro cascada es crítico ahí está, ganadísimo el combatito ¿qué tenemos acá? después chicos dentro de poco vamos a hacer otra la primera muerte del directo vamos a hacer otra alguna otra subasta estaría guay primera muerte ¿quién anota las muertes? ¿quién va a ir anotando las muertes? ¡ojo! que lo consiguió el máster ¡ojo! ¡ojo! vamos a ir de vuelta con el Azurril creo que va va a ser vital va a ser vital en este en este gimnasio el Azumarill si no se quema ¡no te quemes! ¡no te quemes, wey! otra cascada y ese Torkoal se va a la vez se va a la vez ahí está perfecto vamos a ver vamos a saltar ahí con un batito ahí bueno entra el White hola hola Olympic Craft ¿cómo andás? venga, bueno bueno eh Sangus Sangus no tengo Sangus creo todavía Sangus ¿cuál es Sangus? me estoy intentando acordar es que sé cuál es pero ahora mismo no me sale no es que lo estoy confundiendo lo estoy confundiendo lo estoy confundiendo con otro dale, dale ahora después lo pongo ya acabé en el equipo Nidia Benazur muy bien muy pero muy bien en Boar la Ariate Oscuro vamos a ir con Terremoto es en Boar Sonámbulo tiró Terremoto lo deja ahí vamos a ir con la Ariate es más rápido el cerdito es más rápido pero no lo cargamos igual vamos a ver acá tenemos ¿por qué? ajá loco, loco ¿en serio? si pongo back loco ¿en serio está tan hype? si, si, si no hay ningún problema si, si querés entrar el servidor es público chicos todo el que quiera entrar puede entrar y venir y jugar ¿eh? así que no se hagan problema segunda muerte directo es que yo no pensé que estaba tan tan loco este gimnasio ¿eh? vamos a ir de una hasta allá hay que ir así que hay que hacer toda la vuelta vamos a ir perfecto vamos a ir no 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 por lo menos a ver vamos a intentar llegar ahí yo creo que si llegamos acá ahí está a ver ¿tengo comida? no tiré un montón de ay decime que no me muero decime que no me muero me muero me morí el único mod que necesitas es el Reforge notaste que se trata de mi Pokémon ¿cómo? ¿cómo? ¿qué cosas noté? no entendí no entendí a ver esto tengo que ir habrá más gimnasios sí pero el tema con los siguientes gimnasios el tema con los siguientes gimnasios chicos que capaz que van a estar defendidos por por ustedes es decir por aquellos que hayan logrado por aquellos que hayan logrado conseguir todas las medallas ahí van a poder tirar para un puesto como líder de gimnasio vamos a saltar ahí ¿no se puede saltar por ahí? no no se puede no se puede hacer trampa lo quisiera no puedo saltar arriba de la cabeza no no en serio ah espérate 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 ¿lo con serio me va a quema tantas veces ahí? y encima el otro me está contando las muertes en serio cuando le doy en guard bueno vamos ya a ver si ahora lo conseguimos a ver a ver si no nos matamos de vuelta no en serio en serio a ver a ver si no me muero me moriré ¿cuántas hola 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 ¿cómo andas? a ver a ver a ver Michael Michael no te caigas a ver no y me caigo ahí me caigo en el huequito en serio en serio ahí está peleita no me vayas a matar ahora por el fuego porque flipo que no me mate ahora el fuego cat form cat form ojo ojo al cat form vamos a hacerle cascada día soleado o sea me viene perfecto porque va a hacer cambio de tipo a la forma soleada o sea la fuego y ahí con un puño hielo ya está viene con macargo viene con cascada y ya está a ver dentro de todo me lo estoy pasando con uno solo el tema son las las muertes ajá 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 espérate espérate déjame comer no no me muevas Michael no me muevas Michael te pongo miedo te pongo miedo mira Kito me dice no pasa nada Carlito mira Kito y se cae viste viste que no es tan fácil no es tan fácil parece fácil no es tan fácil ahí está recupera 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 se percuren los kings a ver hay pero tampoco creo que el más zarpado es este 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 es el más zarpado y ah míralo ah mira es que para qué te hago caso para qué ya había pasado y voy y voy y vuelvo dije no me quedé con ganas de más y volví lol otra más ahí está ahí está ahí está ahí está pero ¿qué pasó? pero esto que se abre cuando quiere cuando quiere no se abre ¿cómo es? es que la la verdad es que soy malo para parkour y ahora ¿para dónde? está muy bien y ahora ¿para dónde? ¿para allá? ¿en serio tú estás ahí? ah que por acá no se puede lol 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 eeeh ¿y eso? ¿y eso? ¿cómo hiciste eso? hola 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 Eduardo ah sí jejeje salta 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 lol 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 es cierto espera en casa bueno ah que soy mongolo que soy mongolo ¿no? ahora vuelvo a casa y no estoy en el gym es verdad chicos algo que pueden usar para este gimnasio que me acabo de me acaba de decir el 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 Roku y tiene mucha razón es que tenemos esto menos mal que tenemos la sabiduría del señor Roku tenemos la ropita de fuego entonces con esto estaríamos protegidos warps ah nada que yo soy mongolo se puede se puede se puede se puede se puede con esto supuestamente seríamos sinifugos ¿no? creo ¿no? a ver ¿qué dice ahí? no dice nada protección contra el fuego no, no a ver a ver me lo paso de vuelta me lo paso ahora, ahora sí lo estaba disfrutando contando su muerte dice que guacho que son ala ahora no me quemo belleza ahora no me quemo ahora no me quemo lo hago sin el traje bueno, lo hacemos sin el traje lo hacemos sin el traje lo hacemos sin el traje va a ser la complicada si está más bueno esperenme voy a poner esto por acá y esto por acá loco loco es que el mongolo loco flipo flipo que me empujó el incineró flipo sí, sí ya sé ya sé ya sé que sos chichita flipo me empujó mi incineró Dios me empujó me ha matado mi propio mi propio Pokémon me ha matado vamos a ver ahí bueno, esto está bueno porque así vamos practicando el parca vamos todo chetado vamos todo chetado ahí ahí parca ahora vamos ahí 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 está ahí está ahí está ahí está ahí está perfecto ahí vamos bien tócalo de vuelta tócalo de vuelta ahí va me empujaste me empujaste huitoti me está peleando ya el bicho este no te lo puedo creer llegaré a ganarle antes que me muera me moriré o no ahí está a ver acá bueno nos cargamos al Charizard vamos con el Rapidash nos cargamos a ver y hay el Master quemándose ahí la Azumarill también lo mali es que nos estamos pasando el Gym solo con Azumarill venga ay casi llego me morí de vuelta gimnasios juego se siente caliente Un poquito me parece, ¿no? Ahí va Ahí, perfecto Ahí, ahí ¡Loco! ¡Loco! Ahí hay una barrera, ¿eh? Me ha tomado de sorpresa, ¿eh? Ahí está Ahí está ¡Loco! ¿Y eso qué fue? ¡Loco! ¿Y eso qué fue? ¿A qué le di ahí? Pero, le di algo ¡Cuenta bien! Contaste 10 y no era... Bueno, no voy a decir nada No voy a decir nada Hoy, hoy estoy muriendo No, 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 no Hoy estoy muriendo de más, me parece Vamos a hacer kit, comida A ver, me lo podría pasar con la ropa de fuego, ¿eh? Pero así están las gracias Así nos rimo un poco Vamos a intentarlo Intentarlo ahí Ahí, ahí Pero sepan Que los que quieran No ¡No! ¿En serio? ¿En serio, loco? Ahí lo que tiene es que hay un agujero Entonces si caes Si te caes, te caes rápido Para que te mate rápido Para que no te puedas subir Eso Eso es trampita, ¿eh? Eso es trampa, ¿eh? Eso está muy mal No, 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 no Nada de pociones, nada de pociones No, 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 no No, no, no Vamos a hacerlo así A pecho descubierto A pecho descubierto Pecho peludo Loco, loco Loco Me está sentando mal esto, ¿eh? Me está sentando mal Me está sentando mal Me estoy muriendo muchas veces A ver Ahí 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 Ahí, perfecto Ahora sale Ahora sale Ahí, 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 está Lo logramos Ahora Es solo cuestión de sobrevivir No No sean No sean mongolos Llegué Me costó mucho llegar hasta aquí No me vayan a tirar Quédense quietos Que me van a tirar No quiero morir A ver O que salte alguno O que deje de saltar, ¿eh? Dale En serio Me morí Ahí está Perfecto Vamos a ver Ahí vamos Ahí vamos Ahí estamos Ya estamos contra el líder Estamos contra el líder 13 muertes Hasta llegar al líder Ojo Ojo 13 muertes Hasta llegar al líder Y el Azumarill Se está quemando El Azumarill Se está Ojo 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 No lo puedo ver más Bueno Tenemos al Al mega perrote No No me anda bien El mouse Entonces no puedo alejar más La cámara para verlo mejor ¿Qué pasó con el cascada? ¿No le pegó? Ojo Me acaba de reventar El Azumarill De un golpe Ojito Ojito Vamos con Empolion Vamos con Escaldar Maxi Barrera Ah Está protegido Ahí volvió a la normalidad Igual Ya se te acabó La joda Día soleado Ojo Que van a estar Busteados Todos los Bueno Van a estar Busteaditos Todos Los Pokémon Vamos a meter Tramparrocas Va a meter Amboar Bueno El Roku Se acaba de cargar Al Wittotti Qué mala gente Vamos a hacer un rayo Bien Ojo Patada baja Y me acaba de reventar Patada baja Señoras y señores Vamos a ir con El Daredevil Vamos a ir con Lanzamugre Ya lo envenenamos Loco De un golpe ¿En serio? Loco Encima yo estoy en la lava Que me va a morir de vuelta Ahora Como me gane Loco Encima está jodido Vamos a meter un terremoto Ay Se queda poco Se queda poco Cambia de Pokémon Ojo Ahí está Un Typlosion Que encima recibe daño Vamos a meter otro terremoto Ojo Lanzayamas Me quedo 10 de vida Bueno Se lo tocamos bastante Por lo menos Se lo tocamos bastante Aunque nos va a matar No sé Nos mata Vamos a meter Al Wight Al Wighto Vamos a meter un lariate oscuro Lanzayamas Saca No nos tendría que sacar muchísimo Pero saca Vamos a meter terremoto Ese Camerud Bastante le sacamos Ojo Nos Nos metió un crítico En serio En serio Vamos a meterle un terremoto Ahí está A ver que nos saca Un Castform Vamos a meter Danza Dragón Usó Ventisca Evitó el ataque Menos mal Menos mal Vamos a usar carga Dragón Ahí está Un Castform Por fuera Queda el Dragón Hay que mirar Lo que le sacamos de vida Por las rocas Alexander Como que comunismo Que comunismo Vamos Entró el carga Dragón Viene Triplosion Que también le hace daño Las roquitas Carga Dragón Evitó el ataque Usó llamarada Bueno Todavía podemos seguir No No lo evites Llamarada de vuelta A ver Para Vamos a usar terremoto Más seguro Perfecto A ganar la batalla Ni hablar Supongo que no brilla El sol Lo suficiente Le acabamos De ganar Vámonos Ahora esperen Vamos Vamos a poner Vamos a activar El El coso Le acabamos De ganar Papá Nos pasamos El gimnasio Somos Pro Loco Trece veces Morí Esperen Esperen Que viene la Viene la catorce No se quería quedar Con tres El máster Quería más Bueno gente La verdad Que el gimnasio Estuvo que arde Me morí un par De veces La verdad Bastantes Pero bueno Ahora te reto A venir y superar El gimnasio Muchas risas Muchas risas Pero a ver Si vos lo podés Hacer mejor que yo Te reto Venir a pasártelo Así que bueno gente Nos falta nada más El gimnasio Tipo tierra El más jodido Que hay El más jodido Que hay Cuando vean El video Porque bueno Ya lo grabé Pero cuando vean El video del gimnasio Tierra Loco Tuve que ir en dos Directos al gimnasio Tierra Para poder ganarlo Y lo gané De la manera Menos pensada Que hubiera pensado Que ganaba Pero bueno Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Por el apoyo Que están dando Lo estoy poniendo En estreno Chicos Porque aprovecho El horario de comida En la fábrica Y lo pongo en estreno Y paso a charlo Un poquito con ustedes Y lo ven conmigo Si Y bueno gente Espero que os haya gustado Que os hayan pasado bien No se olviden Dejar el pulgarcito Arriba Si les gustó Suscribirse Si no están suscritos Y si quieren venir a jugar al servidor Lo único que necesitan Es mirar abajo en la descripción Que tienen todo para entrar Nos vemos mañana con más Y chau chau Adiós